Tenemos siete categorías, nos faltan siete categorías a partir de hasta 200 centímetros cúbicos stop que está en la grilla de partida. Agradecemos también al comisario de carrera, a Hugo Daniel González de Armenia, a la Federación Colombiana de Motociclismo que nos acompaña con el aval del próximo evento de la Liga de Motociclismo en Alparado, Tolima. Oiga, agradecimientos a cada uno de los que se ha vinculado y escriben y reportan la asistencia a la transmisión oficial. Todavía no hay votores en sentido, nos dice el comisario. Hay una vuelta, hay una vuelta de reconocimiento, una vuelta para organizarnos en cada uno de los cubículos asignados en la grilla de partida. Hoy se viene con todo el remate de la ciencias de Durandolima. Así que estos más de 12.000 asistentes, casi 14.000, 15.000 que nos acompañan en Leria, pues después de las carreras se quedan también para lo que va a ser este remate. Gracias a la administración municipal, a cada uno de los funcionarios, al plan de mando unificado que ha montado la alcaldía de Lerida, a la policía, el saludo muy especial, muchas gracias a la Policía Nacional, a la Cruz Roja que se ha vinculado también con la organización, y a la transmisión en vivo que nos reporten a nivel nacional. Nos vamos a ir con más información desde Tarima, martes oficiales de la Liga de Motociclismo. Y queremos contar que estamos esperando en la grilla hasta 200 centímetros cúbicos stop para dar inicio a esta categoría. Nos restan 7 categorías para llegar al final de esta primera válida nacional que hoy se ha convocado en Lerida gracias a la Liga de Motociclismo y que muchos departamentos nos visitan. 15 en total, 15 ligas. Con más de 300 corredores, hoy están presentes en el norte del Tolima, donde los recibe el departamento y en especial Lerida. Con la transmisión oficial, gracias a Vision Fly Company, Ustedes ya lo saben, se pueden contactar a los teléfonos que antes mencionamos de Vision Fly Company y a cada uno de los padres de familia, pilotos. En especial el saludo para todos los habitantes de Lerida que hoy están con este aporte a lo que es la recreación, el esparcimiento, el tiempo libre, apreciando estas competencias hoy en Lerida. Nos quedamos con la transmisión también de la Liga de Motociclismo del departamento Lerida, 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 L ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!